Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos cubra Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Oye, imposible se me hace olvidarte, mija Y échale capaz Música Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Música 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 Música